El regreso del musical Visa para un sueño sigue triunfando aquí en Miami. Pasamos con Irene Díaz que conversó con el protagonista Raúl González. Adelante. Buenas tardes, aquí me encuentro junto a Raúl González. ¿Qué tal estás? Feliz de estar aquí y por supuesto muy agradecido con América TV. Ustedes se sonaron hace ya 12 años. ¿Por qué han decidido volver justamente ahora de nuevo a las tablas? Porque sin duda alguna es un tema que está vigente y estará vigente por siempre. Más allá de cualquier ideología política, aunque el espectáculo no tiene nada político, es la historia de todos los inmigrantes. Las vicisitudes por las que tenemos que pasar esa montaña rusa de emociones que vivimos cuando decidimos venir aquí para buscar el tan anhelado sueño americano. ¿Qué novedades habéis incluido en esta recuperación de la obra? Bueno, sin duda alguna la gran cantidad de actores. Tenemos 13 actores en escena, son 12 bailarines, 10 músicos, proyecciones estilo mapping, digamos los niveles de producción. ¿Niveles de producción que tenéis ahora que se asemejan más al estilo Broadway? ¿Cómo he leído por ahí la crítica? Bueno, mira, la crítica ha sido muy generosa en ese aspecto y yo lo agradezco muchísimo, sobre todo porque es un esfuerzo muy grande. Hemos hecho, perdón, un esfuerzo de nueve meses para poder presentar estas seis semanas aquí. Tú eres el protagonista y ¿con qué artistas compartes este mal? Tengo la bendición y la suerte de estar al lado de grandes profesionales del entretenimiento. La señora bolero Malena Burke, el primer actor Orlando Urdaneta, la primera actriz Beatriz Valdés, está Dani Arango, Pedro Bianca González, Carlos Anzalota, Adrián Mas, que pertenece al staff de América TV. Somos 13 actores en total, cada uno de ellos tiene un personaje que sin duda alguna cumple una función muy importante dentro del espectáculo. Cuando terminéis esta puesta en escena aquí en el Miracati Hachal de Coral Gables, ¿hay algún plan de hacer gira? Sí, efectivamente. De hecho, creo que Miami ha servido de vitrina, de palestra para estos promotores, estos inversionistas que han venido a ver el espectáculo y a través de visaparonsueño.com se van a enterar de todo. Bueno, ya saben, si quieren ver la obra, tienen hasta el 16 de septiembre para hacerlo aquí en Miami. Si no, se tendrán que acoger a las fechas de la gira. Muchísimas gracias, Raúl, por acompañarnos. A ustedes y sigan viendo América Noticias. Gracias. Me despido, yo soy Irene Díaz para América Noticias.